Bueno, les decía que la historia de Atok, mi águila, yo vivía en Río Cuarto en el año 92 y una tarde observé que unos niños pasaban por frente de mi casa donde yo vivía, una casa de campo y veía que llevaban un animal, un plumífero, cabeza para abajo, metido en una bolsa como de arpillera transparente, a ustedes también les muestro, este es Atok, estoy con la gente de Face y con ustedes entonces me acerqué a ellos, a mí me gustan las aves y me interesé, les dije, ¿qué tienen ahí? entonces me dicen que tenían un águila, ¿cómo un águila? sí, porque un tío de ellos, claro, me comentan la historia, un tío de ellos que solía cazar animales, qué mal le había apuntado a esta águila y con una escopeta, creo, un rifle, disparó y la bala ingresó por atrás de la cabeza y le salió por acá, por arriba y le quema uno de los ojos por dentro claro, el animal, imagínate, las aves generalmente cuando perciben o saben que están en peligro de muerte se abandonan, dejan de comer, dejan de hacer todo lo que tiene que ver con la ingesta me di cuenta, yo soy una persona que ha criado muchos animales, perros y muchas aves conozco perfectamente el comportamiento de la mayoría de los animales así que en ese momento supuse, bueno, si tremendo animal no tiende a defenderse es porque quiere morir así que se las compré, me acuerdo que les dije, yo quiero que me las den, no, no, está en venta bueno, ¿cuánto cuesta? 5 pesos costaba el águila, 5 pesos que en esa época representarían 500 mangos de ahora así que les di el dinero e inmediatamente la llevé a una veterinaria como yo tenía muchos perros, conocí a una veterinaria y claro, la envuelvo en un pullover porque digo, bueno, y una campera, me puse como dos camperas acá porque las garras tienen tanta fuerza, hacen tanta presión ¿sabes qué? te traspasan si el animal te incrusta las garras entonces llegué a la veterinaria y me dice ¿qué traes Alejandro? ¿un águila? y la pongo en la mesa claro, la gente, la mina dice no, ¿qué es eso? mirá, le digo, sí, es un águila pero está herida así que no te va a hacer nada, no tiende a defenderse, en fin la mujer le puso un remedio, cura bichera creo porque por acá arriba, por esta parte le salían gusanos, pobrecita bueno, la verdad que le hace una curación y me llevo el águila de nuevo a mi casa a todo esto el águila si quería volaba y todo porque tenía las plumas, bueno, las alas completas pero se ve que al perder la visión perdió seguridad y no quería volar es más, esta foto volví a hacerme un... la tomamos el primer día, el primer momento cuando la traje de la veterinaria la traje la tomamos ahí a esta foto y yo tengo una campera de gym y él está ahí conmigo claro que de ese lado que da la cámara se le veía uno de los ojos que estaba sano la cuestión es que le pongo de nombre a Tok y claro el tema era que lo tenía que alimentar porque no quería comer vos le mostrabas carne me acuerdo que ese día fui a la carnicería traje todo tipo de carne y el águila no quería saber nada así que yo dije bueno tomé valor le abrí el pico como sea y le metía pedazos de carne y el águila claro, se los tragaba el tema era darle agua yo tenía miedo que en el intento de introducirle algo por el pico me pegue un zarpazo la cuestión es que durante dos semanas yo lo alimentaba le daba agua y le daba comida claro, le compraba blando especial, imaginate un buen día que las vacas estaban un poco flacas la economía estaba ahí dije bueno voy a ir a comprar mondongo porque yo no lo iba a abandonar yo tenía once perros más el águila entonces fui y me acuerdo que yo venía con el pedazo de mondongo en la mano y le digo mira Tok lo que vas a comer hoy y con las garras hace boom esto a mí no me tocó me lo quita me quita el mondongo de la mano lo pose en el tronco donde ella estaba parada porque yo no la tenía enjaulada nada estaba ahí en la casa y empezó a alimentarse por sí misma así que después bueno ahí imaginate mi alegría todos los domingos yo a mis perros siempre les cocinaba polenta con leche con alimento con carne pero los domingos en el campo tendíamos a darles también huesos con carne cruda porque eso les despierta mucho el olfato entonces uno de los domingos que voy y tiro todos los 12 kilos de carne que siempre compraba con huesos se prende el águila a comer junto con la jauría fue increíble abría las alas hacía un despliego impresionante y comía al lado de ellos claro los perros no querían saber nada iban la querían atacar le mostraban los dientes impresionante como de un zarpazo los ponía en su lugar a todos así que nada fue una época muy linda muy linda de haber vivido con Atok y bueno Fauna me lo quería quitar y yo le decía bueno si se lo quieren llevar llévenselo estuvo 6 meses conmigo el águila yo no lo tenía en cautiverio así que a mí no no podían denunciarme ni nada y un buen día yo viajé me acuerdo yo vivía en una casa de campo y había mucho mucho mucha vegetación habían árboles había de todo y el águila dormía donde quería y se ve que una noche fueron con unas lonas y me lo llevaron me lo secuestraron así que nada este pero se me cumplió a mí se me cumplieron muchos sueños uno de los sueños que yo tenía desde chico desde muy chico era conocer a Tormenta y estuvo acá hace 10 días a la cantante la verdad que desde los 5 años y desde los 6-7 años siempre soñaba y deseaba tener un águila y la tuve así que la vida me ha bendecido con esta águila con la visita de Tormenta con la presencia de mi mejor amigo en la vida y obviamente que otro de los deseos que se va a cumplir a un futuro no sé si corto o largo es que yo voy a ser dueño de esta radio yo me voy a quedar con esta radio Apple se va a ir y voy a quedar yo así que la gente va a tener que someterse a mis reglas que son fáciles de seguir y bueno acá tienen que les cuento y ya termino porque viene otro programa hoy yo quería venirme tranquilo vieron que cambié de look porque los jueves en Incomparables estoy de saco corbata le digo a Apple quiero ir sencillo si me dice ponete ropa sencilla pero mirá me obliga a maquillarme acá tiene que salir maquillado todo para las cámaras me obliga a Apple entonces yo le digo ¿por qué me obliga solamente a mí? no porque vos venís de la televisión porque hiciste mucha tele y la gente te quiere ver me obliga me obliga no me obliga de ver